Hola incansables buscadores de placer, bienvenidos una vez más a esta invasión de los monstruos. ¿Empezamos? Y lo prometido es deuda. Tercera invasión de los monstruos dedicada a Aullidos 2. Aullidos 2 fue la secuela de la película Aullidos de Joe Dante. Fue una película que llegó cuatro años después de la original, en 1985. Y llegó de una manera un tanto peculiar. Primero porque tuvo un estreno a finales ya en diciembre del 85 muy limitado en salas de cine estadounidenses. Y segundo porque llegó con un cambio total del equipo. En esta ocasión, la productora encargada de producir esta secuela, Aullidos 2, fue la Heimdale Film Corporation. La primera película había estado producida por una compañía muy parecida, la AFCO Embassy. Eran productoras que habían nacido, a finales de los años 60 había nacido, pues eso, la AFCO Embassy, esta Heimdale. Incluso estaba la Orion Pictures, estaba la New Horizons de Roger Corman. Eran películas que intentaban distribuir y producir películas. Dijéramos de género, aunque hacían un poco de todo, ¿no? Y lo que pasa es que hubo un momento que no lograron aguantar el tirón del videoclub. Entonces todas estas productoras y distribuidoras que apostaban por ciento cine independiente, pero de género, pero con autores, acabaron fracasando. O acabaron en bancarrota. La Heimdale, que hoy en día todas sus películas pertenecen a la Metro Coldplay Meyer, fue fundada por el actor inglés David Hemmings. Este actor le recordaréis porque fue el protagonista, nada más y nada menos, que de Rojo Oscuro, de Darío Argento. El caso es que este Aullidos 2 venía producida por esta Heimdale, que un año antes, en 1984, había tenido un éxito colosal de taquilla con el Terminator de James Cameron. Y claro, ¿cómo nace este Aullidos 2? Vosotros pensad que Aullidos había sido un éxito de taquilla bastante interesante. Había sido una película muy pequeña, que había costado un millón y medio de dólares, este primer Aullidos, y había recaudado en cines, solo de Estados Unidos y Canadá, casi 18 millones. Y en 1985, los videoclubs ya tenían una popularidad brutal, con lo cual la película se había hecho muy famosa. El tema es que la AFCO Embassy había empezado a tener un montón de problemas financieros. De hecho, esta película es del 85 y la AFCO Embassy desaparece en 1986. Así que sus derechos acaban en manos de esta Heimdale Film Corporation, que termina contratando a un director nacido en Francia, es parisino de nacimiento, pero australiano de educación, llamado Philip Mora. Philip Mora venía a hacer documentales en Australia y alguna película. Por ejemplo, es curioso porque había llegado a hacer hasta una película bastante curiosa, que se llamaba Mad Dog Morgan, que era un busranger, un western... Los busranger film es un subgénero, también llamado western de canguro, o canguro western, que eso es un western australiano. El tipo no venía con una mala carrera y había hecho esta película bastante curiosa, con un montón de efectos de maquillaje, llamada Con la bestia adentro, que habían protagonizado la actriz Bibi Bess y el popular Ronnie Cox. Así que a priori parecía de nuevo que elegían un director con cierto curioso, igual de raro de lo que podía ser Joe Dante cuando fue elegido para hacer ese primer aullidos. El tema es el guión Aullidos 2. Tiene un guión escrito por Robert Sarno y por el propio Gary Bradner, que es el autor de las tres novelas de aullidos que escribe entre 1977 y 1980, que son tres novelas, Aullidos 2 y Aullidos 3 Ecos. El tema es que Gary Bradner no acaba nada contento con la película Aullidos de Dante. Piensa que le han cambiado demasiado el guión, piensa que no es exactamente lo que él quería contar. El caso es que Bradner no está muy contento con el trabajo que han hecho con Aullidos, y así que decide él mismo, o sea, es contratado esta vez para escribir él directamente el guión de este Aullidos 2. El tema es que él no basa su Aullidos o su guión de Aullidos 2 en su novela Aullidos 2. No tiene nada que ver. Él ha escrito en 1979, él escribe la novela Aullidos 2, que es una continuación directa de su novela Aullidos, donde el personaje de Karen White, que en el libro se llama Karin Beatty, no ha muerto, y sigue siendo la protagonista de este Aullidos 2, Karin Beatty. En Aullidos, Karen White, interpretada por Dee Wallace, termina la película, que muere. La dispara en el plato de televisión, cuando se está transformando en hombre lobo, y muere. Entonces, a partir de aquí, Gary Bradner escribe, y este es quizá, yo siempre he dicho que este es quizá uno de los más grandes errores de la historia del terror de todos los tiempos, ¿no? Dejar que a un guionista, o que un guionista escriba, perdón, que un novelista, a lo mejor podía ser un novelista estupendo, pero no necesariamente un gran novelista, dejarle que escribas a continuación, y es quizá, vuelvo a decir, uno de los grandes errores, porque la película no tiene ningún sentido. Aquí el Aullidos 2 comienza prácticamente inmediatamente después de Aullidos 1. Estamos en el funeral de Karen White, y conocemos a Ben White, que es su hermano. Y conocemos a Jenny Templeton, que es la novia de su hermano, ¿no? Que está en el funeral de la hermana, y ahí en el funeral aparece un tipo muy curioso, un tal Stefan, interpretado por Christopher Lee, ¿no? Y le dice, su hermana, es un hombre lobo. Tengo que atravesar su corazón con unas agujas de plata para siempre, porque si no, volverá a revivir y extender la maldición. Y claro, este hombre, Ben White, pues, no le creéis, el día una, que no veas el caso, es que efectivamente Karen resucita, convertida en hombre lobo, la tienen que terminar de matar, y a partir de ahí la historia nos lleva a Transilvania. O sea, se les va la olla totalmente, y llevan la acción de donde ocurría la primera película, que era en Los Ángeles y el norte de California, y aquí comienza de nuevo en Los Ángeles, y se van a Transilvania, porque sí, en busca de Estirva, que es la reina de los hombres lobo, que vive en una especie de castillo, con una corte... Además es curioso porque confunden casi, o a veces parecen mitología de vampiros, pero de hombres lobo, el caso es que la película, claro, de ahí se convierte en una película totalmente surrealista, con un montón de secuencias inconexas, con algo de sexo entre hombres lobo... El tema es que la película no tiene mucho sentido, sobre todo de guión, estéticamente o musicalmente la película no está mal, o sea, Philip Mora no se defiende mal a la hora de encuadrar, dijéramos, o de rodar las secuencias, para el poco dinero que tiene, la película no luce mal del todo, no llega... Philip Mora no tiene la finura de Dante con la cámara, pero bueno, decide tirar por otro lado, y ahí dijéramos que la película no es tan desastrosa, dijéramos que por esa parte, por la parte visual, Philip Mora quizás ha salvado los muebles contando o viendo el guión que tiene, y el reparto que tiene, los medios que tiene, porque esa es otra, el reparto, aparte de Christopher Lee, que esto tiene su historia, resulta que Christopher Lee es la primera opción de Joe Dante para interpretar al personaje que hace Patrick McNeil en la película, en 1980, y Christopher Lee le dice que no, que no le interesa, hacen aullidos, aullidos es un éxito, y entonces a Christopher Lee le ofrecen hacer aullidos 2, y él dice, ostras, con el éxito que tuvo la primera, aceptó hacer esta segunda, claro, o sea, el velo que había supuesto para Patrick McNeil, el éxito de la película, y dice, pues van a hacer esta gente una secuela, debe ser que va a ser buena, bueno, pues es sabido que durante el rodaje, Joe Dante y Christopher Lee trabajaron juntos en Gremlins 2, y cuando se conocieron en el rodaje, Christopher Lee y Joe Dante, Christopher Lee le pidió disculpas por haber participado en Aullidos 2, de lo horrorosamente mala que pensaba que era Christopher Lee esta secuela, y como él se había sentido, dijéramos, engañado o decepcionado, sobre todo de no haber aceptado hacer ese primer aullidos, y haber aceptado hacer la secuela, que es una película con, dijéramos, muchos peldaños por debajo de la original. Luego el reparto lo completaban, evidentemente, la actriz Sibyl Danning, esta actriz austríaca, Sibyl Danning, si la veis, o sea, en los años 80 está en un montón de cine de serie B y de explotación, una actriz rubia, con un pecho muy generoso, una actriz muy guapa, y haciendo aullidos, pues una actriz joven, una actriz, Sibyl Danning, que haría de de estirvala, la reina de los hombres lobo, y quizás ahí lo único destacable de la película, Christopher Lee, porque es Christopher Lee, su presencia siempre era increíble, y Sibyl Danning, y a partir de ahí el reparto lo completan, la actriz Annie McEnroe, Annie McEnroe, era una actriz estadounidense, que a principios de los 80, había hecho dos, tres películas, cuatro, había hecho alguna cosa, y era una actriz con cierta proyección, había ganado algún premio, había hecho una película que se llamaba, una película neozelandesa, posapocalíptica, llamada Battletrack, que aquí en Sitges ella ganó el premio a la mejor actriz, y luego hizo la película, Corazones Púrpuras, que, tuvo cierto, tuvo cierto éxito, o cierta repercusión, la película, el caso es que, era una actriz con cierto nombre, una actriz, muy finita, muy delicada, muy, el caso es que se acabó, llegó a participar, después de Aullidos 2, se participó en, en Wall Street, o en Beetlejuice, pero a partir de ahí su carrera se diluyó, a Annie McEnroe, la acompañaba, Reif Brown, que Reif Brown, es un mito de la serie, ve este hombre, este hombre, es el primer actor de nacer, bueno, no fue el primer Capitán América, pero si en los 70, hace el Capitán América, este de finales de los 70, en aquellos dos telefilms, horrorosamente malos, bueno, Reif Brown era ese primer Capitán América, esos dos telefilms del año 78, están ahora para ver en Sky, Showtime, y luego, en los 80, hace un montón de películas, de explotación, de acción, italianas, o de serie B, hace un montón de cine, muy de, por ejemplo, está en la película Robo Guard, de Vincent, de Vincent Down, de Bruno Matei, o en Strike Commando, también está la de Bruno Matei, o sea, es un tipo que tiene una carrera muy divertida, es un actor simpático de ver, pero que siempre se ha movido en, en la serie B, y aquí, pues hace su papel de señor grande, musculoso, bruto, y luego, aparte de Destirva, hay otra mujer lobo, que tiene bastante importancia en la película, que está interpretada por la actriz y modelo, Marsha Hunt, Marsha Hunt, ha trabajado mucho en teatro, ha hecho algo de televisión, pero, dijéramos que en el cine no ha tenido una gran, una gran carrera, y ha dedicado su, ha dedicado su carrera mucho a la música, ha hecho un montón de cosas, o sea, ha sido novelista, es una actriz, y una, es una artista multidisciplinar, que además, por cierto, estuvo, bueno, su hijo, tuvo un hijo con Mick Jagger, con el líder de la mítica Rolling Stones, y lleva muchos años, o en el año 2005, o 2004, pasó por un cáncer de pecho bastante severo, pero, hasta donde yo sé, la mujer se recuperó hoy en día, tiene 77 años, y ahí sigue en su, en su carrera, con todo lo que, una actriz multidisciplinar, muy interesante, Marsa, Marsa Fante, y recordad, incansables buscadores de placer, que aún podéis participar, en el sorteo del libro, los últimos días, del terror de videoclub, libro que estamos, sorteando, por el especial, 400 suscriptores, solo tenéis que apuntaros, en el comentario fijado, que dejo en cada vídeo, para participar, y, hacia finales de mayo, el sorteo, sois todos bienvenidos, la película se mueve, no tiene un hilo conductor, tan fino, como aullidos, o sea, Philip Mora, dijéramos, que yo creo que en un momento dado, ve el desastre de guión, o el guión tan extraño que tiene, que decide salirse por la tangente, entonces, la película es como una serie de, de secuencias, muchas veces inconexas, o no excesivamente, narrativas, con bastante buena música, para mí, lo que más me gusta de, de aullidos 2, que vuelvo a decir, es una película que, que a mí, realmente, para que le esté dedicando, una invasión de los monstruos, porque es una película que me gusta mucho, es que tiene una música muy chula, para empezar, tiene el tema, Howling, escrito por Babbel, un grupo punky, bastante chulo, que suena bastante, durante la película, luego la película, tiene más humor, que la primera, o sea, si aullidos era una película, con, con una carga satírica, bastante, bastante seria, y, cuidado, satira, satira y seriedad, no, si aullidos era una película, dijéramos, que, que se tomaba muy en serio, la sátira que estaba haciendo, a, a, a los medios de comunicación, o al armarillismo, o a la televisión en sí, o a, a ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo, y, y os lo dije en el vídeo, de, de aullidos, que, una de las cosas llamativas, que tiene, la primera película de aullidos, es que no comienza, con una luna llena, un aullido, sino empieza, con interferencias, y, e imágenes de televisión, interferencias de sonidos, de televisión, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto, Dante y, y John Seill, se toman en serio, lo que, lo que en realidad quieren contar, y el final de la película, donde todo el mundo en televisión, atiende atónito, a, a, casi como, años después, imitar en ese final, en, en el show de Truman, ¿no? donde lo que vemos en la tele, puede ser muy llamativo, y a lo mejor luego, pasamos a otra cosa, ¿no? O sea, esta película, no tiene ese tono satírico, y lo, complementa más con comedia, o sea, claro, no hay otra manera, de hacerlo, ¿no? Volvemos a decir, que es una película, que, que se va tanto por, o que tiene un guión tan surreal, que, o, o, te lo acabas tomando como una comedia, o no tienes, manera humana, de sacar, eso, adelante, ¿no? Entonces, asistiremos a, a una especie de orgía, llena de pelos, entre, Sibildanin, Marsahant, y otro, el otro hombre lobo que hay, ¿no? en el castillo de Transilvania, ahí en un momento, Stirva aparece, como una mujer mayor, una viejecita, y de golpe, como que se, coge el alma de una chica joven, y ya aparece Sibildanin, ¿no? con su, con su deslumplante figura, y entonces, ella en un momento, está como en éxtasis, se quita la camiseta, dejando al aire, el pecho, ¿no? Ese plano, aparecerá en la película, 290 millones de veces, simplemente, en los créditos finales, era una y otra vez, una y otra vez, ese plano de Sibildanin, arrancándose la camiseta, o, bueno, son como unas telas rotas, ¿no? que lleva, y dejando el pecho al aire, o sea, eso, entonces, no hay otra manera, el final es bastante extraño, inconexo, donde, nuestros protagonistas, vuelven a, a Los Ángeles, están en su apartamento, y les llama como, les llama un niño, con una máscara de lobo, parece como que es Halloween, y entonces va a llamar, y les aparece como un cura, con gafas así, calvete, con, con cierta pinta, un hombre pequeñito, tal, yo no tengo ningún hijo, aquí no viven niños, tiene un final un poco, que yo creo que el chiste, no les termina de, de, de salir, ¿no? en lo que, una de las cosas, y esto sí que quiero, pararme a, a comentarlo, es, que los efectos especiales, de maquillaje, tiene muchos menos, y además, tiene como, ocho, diez, o quince planos, de efectos especiales, que repite una y otra vez, sobre todo de la transformación, en hombres lobo, tiene una serie de planos, que empieza, que los utiliza una y otra vez, estos efectos, especiales de maquillaje, no están hechos ya por, ropotín, ni tiene nada que ver, Rick Baker, no, o sea, y están muy por debajo, pero, aún así, el, el creador de estos efectos especiales, es Steve Johnson, un Steve Johnson, muy joven, también, Steve Johnson, pues tenía veinticinco años, cuando hace, los efectos, especiales, de esta película, y es verdad, que, no llegan a la altura, de la primera película, pero, si vosotros, veis, este, Augie 2, 2, sus efectos especiales, de maquillaje, a pesar, vuelvo a decir, de que tienen muy pocos, de que, además, todos están rodados, como con un fondo, negro, neutro, para poder insertarlos, y en planos muy cortos, y así, los puede insertar, donde le dé la gana, al director, parece como que le pidió, a Steve Johnson, que los, filmase todos, en un fondo negro, con diferentes ángulos, y tal, y así, los puede usar, a la discreción, entonces, en un momento dado, alguien se está convirtiendo, pues mete el inserto, de una mano creciendo, de unas orejas, o crecer el pelo, o lo que sea, de lo que la, de lo que han grabado, de efectos especiales, más luego, algún momento, bastante gore, que tiene la película, o sea, tiene un par de momentos, a un personaje, le estallan los ojos, o sea, luego tiene momentos, que ya fuera, de los hombres lobo, en otro tipo, de efectos de maquillaje, es bastante, bastante grotesca, y bastante, bastante gore, la película, aunque ocurre, en Rumanía, se grabó, en, Checoslovaquia, todavía acordaros, en el 85, la República Checa, y la República Eslovaca, eran un solo país, era Checoslovaquia, y, y se grabó allí, la película, de hecho, el principio, de la película, ese osario, que sale durante los créditos, fue, filmado, en la ciudad de, Melnick, así que, y luego, eh, mucha película, fue filmada, en unos estudios, de cine, en Praga, y luego también, claro, bueno, ocurre, en Los Ángeles, pues tiene, varios momentos, grabados, en, en, o filmados, en Los Ángeles, porque, como secuela directa, de la primera película, la película, se estrenó, primero se estrena, aquí en Europa, en Francia, y en, en Inglaterra, se estrena, en, en cines, en Francia, y en Inglaterra, y, y, y al final, en 1985, se estrena, en, como os he dicho antes, en Estados Unidos, tiene un estreno muy limitado, es una película, que donde, donde se la ve más, es en, en videoclub, y además, como la película, no fue bien recibida, tiene un montón de títulos, de, diferentes, ¿no? Aquí en España, se estrena simplemente, como Aullidos 2, pero, en Estados Unidos, Aullidos 2, tiene un par de títulos, ¿no? Bueno, en, en España, también se la conoce, como Aullidos 2, estirba la mujer lobo, que bueno, luego, en Estados Unidos, tiene el título, Aullidos 2 a secas, Aullidos 2, o Howling 2, Your Sister Is A Werewolf, o sea, Aullidos 2, Tu Hermana Es Un Hombre Lobo, que es como más cómico, y luego, el que a mí más me gusta, que es, luego hay otro, que es, Howling 2 Is Not Over Yet, o algo así, como Todavía No Ha Terminado, Aullidos 2 Todavía No Ha Terminado, que es, por ejemplo, aquí en, 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 en la versión, en este, en este Blu-ray, de Arrow Video, que es un, con dos, es alucinante, viene con dos, Blu-rays, uno con extras, tal, una carátula reversible, esta edición es alucinante, la carátula reversible, la carátula de la película vino con esto, pero luego por detrás, tiene la carátula original, viene con el otro título, Howling 2 Is Not Over Yet, ¿no? Todavía No Ha Terminado, y luego a mí, el que más me gusta, es un tercer título, que se utilizó menos, porque es bastante borrico, que es, estirva, o sea, Werewolf 2, estirva Werewolf Beach, algo así como, Aullidos 2, estirva, la mujer lobo, perra, puta, zorra, no sé, bitch, en inglés, tiene, tiene una traducción, bastante, bastante perra, o bastante fea, en este caso, entonces eso, Howling 2, estirva Werewolf Beach, beach, entonces hay ese, ese título curioso, aunque el más conocido es, y siempre ha sido, Howling 2, Your Sister Is A Werewolf, Aullidos 2, tu hermana es un hombre lobo, al menos en Estados Unidos, igual que aquí en España, casi siempre ha sido conocida como, Aullidos 2, estirva la, La Mujer Lobo, la película contó con un presupuesto, un poco mayor que la primera, Aullidos 1, tuvo un presupuesto de millón y medio de dólares, esta llegó a los dos, a los dos, millones, y, y se estrenó en, en VHS, en VHS en Estados Unidos, la estrenó, la distribuidora de la Canon, la Canon Home Video, para televisión, la película es un poco más larga, en Estados Unidos, o sea, esta la versión de cines, que dura 87 minutos, y la versión sin cortes, que dura 91 minutos, que por cierto, es esta, la versión sin cortes, es, es la que viene aquí, en, en esta versión de The Arrow Video, que ahora, ahora voy a ver a colocar, esta es, es la versión de 91 minutos, sin, sin cortes, luego, la crítica, en Rotten Tomatoes, hoy en día, cuenta con un 31% de críticas, positivas, lógicamente, no puede, Roger Ebert, que lo criticaba todo, en ese momento, o sea, no hay película, yo creo, en cierta época, que, que no haya hecho una crítica, a Roger Ebert, Roger Ebert, habló bien, del trabajo de, de, de Sybil Dunning, diciendo, que al menos, no era la peor película, que había hecho esta mujer, eso es lo mejor, que pudo decir, de, de ella, y, Variety también, Variety, también, habló un poco, de Christopher Lee, un poco, hablando de que hacía, este buen hombre, metido en una película, de este, de este tipo, no, la llamaron, una mala secuela, de serie B, de, casi, decían que era una tradición, artística, la primera película, imaginaros lo que se llegó a decir, de, de Aullidos 2, sin embargo, y curiosamente, empezó a tener, un, curioso, y, y brutal, estatus, de culto, que, que sigue hasta, hasta hoy en día, y es que, vuelvo a decirlo, Aullidos 2, está muy lejos, de la película, original, no tiene nada, que ver en, narración, en intención, en calidad técnica, en el reparto, en, en nada, o sea, no hay nada, que se asemeje, en Aullidos 2, a lo que fue Aullidos, no, y curiosamente, es una película, tremendamente, casi me atrevería a decir, asquerosamente divertida, o sea, es, magnéticamente divertida, es, es muy divertida, Aullidos 2, no tiene ningún, una vez superamos, los, diez primeros minutos, de película, y el shock, que supone, el paso de Aullidos, Aullidos 2, una vez se quitan, de encima, toda la mochila, de lo que es, la película, Aullidos de Dante, si somos capaces, de entrar en ese juego, de ver esa secuencia, donde, Christopher Lee, va al concierto, de Babel, que están cantando Aullidos, y lleva esas gafas, tan ochenteras, ver a Christopher Lee, vestido así, y que se dejase el hombre, y, bueno, y luego eso, lo que siempre digo, y que no es, no es nada, no es ninguna tontería, que es que la película, además de estar, muy divertida, ser una película, muy divertida, con buena música, y tiene buenos efectos especiales, o sea, es como un enorme videoclip, entonces, sorteado ese, ese shock, esos 10 minutos, iniciales, que carga con la mochila, de la película original, pasado esos 10 minutos, si entras en el juego, si estás dentro, Aullidos 2, es una experiencia, bastante inolvidable, pues, esto ha sido todo, en Cansables Buscadores de Placer, ya sabéis, si queréis participar, en el sorteo, de este librito, os apuntáis, en el comentario fijado, podéis seguirme, en todas las redes, que tengo disponibles, especialmente en Twitter, que es donde estoy, más activo, y como siempre os digo, siempre podéis regalarnos, ese like, que tanto sube nuestro ego, o suscribís, activáis la campanita, y muy pronto, más, así que, estad atentos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!